Este día se realizó la audiencia inicial en el caso contra Mungía Payés y que fue ministro de seguridad en el periodo del expresidente Mauricio Funes y que ahora enfrenta cargos por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, ilícitos que según la fiscalía fueron cometidos en el marco de la llamada tregua con pandillas. A Mungía se le acusa de haber permitido fiestas dentro de los centros penales así como de autorizar el ingreso de artículos para los pandilleros en estos recintos. Las autoridades fiscales aseguraron tener suficientes pruebas para poder condenarlo. Hemos presentado diferentes tipos de pruebas en contra del señor David Victoriano Mungía Payés que incluyen tanto prueba testimonial, documental como pericial. Dentro de la prueba testimonial contamos con tres personas que se le habían dado criterio de oportunidad, es decir, han participado en el cometimiento de los delitos que ahora nos estamos conociendo, en el cual han venido a desarrollar cuál fue la actividad específica del señor Mungía Payés, el cual consistió en que propició, promovió, facilitó todos los actos que se desarrollaron dentro del mal denominado proceso de tregua. La fiscalía pidió que Payés enfrentara su proceso en detención, mientras que la defensa del exfuncionario pidió que lo hiciera en libertad. La resolución al respecto será conocida el miércoles a las 10 de la mañana debido a que se presentó un dictamen del hospital militar que afirma que Mungía padece de hipertensión, por lo que fue llevado al Instituto de Medicina Legal para su correspondiente evaluación. Recuerden que él es una persona, primero, que está jubilado, que está en El Salvador, aquí tiene su arraigo familiar, tiene su arraigo empresarial, además también tiene arraigo de salud, es una persona que es hipertensa, además tiene un arraigo con respecto a su edad, también tiene clase de 70 años, entonces creo que llenamos todos los requisitos para que el juez imponga alguna medida, es que no sé, la medida sustitutiva no es que se está sustrayendo del proceso, es simplemente que se le da un beneficio que la misma ley franquea para que pueda ser procesado en libertad. Ya tenemos un caso y tenemos un antecedente que es el caso de los que acaban de ser procesados por agrupaciones, de una serie de funcionarios y todos han gozado de medidas sustitutivas. Las autoridades fiscales afirmaron también tener escuchas telefónicas que demuestran la participación del exfuncionario en los delitos que se le acusan y que además involucran al expresidente de la República, Mauricio Funes. Para Noticieros EVM informó Michelle González.